¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Dónde está el dedico? Siéntate en el sol, chichéñor Siéntate en el sol otra vez Siéntate en el sol Aunque lo queme otra vez Siéntate en el sol, chichéñor Siéntate en el sol otra vez Siéntate en el sol Aunque lo queme otra vez Y el mundo está en su mano ¿Qué es lo que nos va a hacer? Por eso es que el universo Lindo de tu pecho está en su mano Siéntate en el sol, chichéñor Siéntate en el sol Siéntate en el sol Aunque lo queme otra vez Siéntate en el sol Siéntate en el sol Siéntate en el sol Aunque lo queme otra vez Nada en la vida es fácil Pero te cuesta trepar Trepa siempre que estén Pero no me vengo Siéntate en el sol Nada en la vida es fácil Pero te cuesta trepar Trepa siempre que estén Pero no me vengo Siempre que ya se volvió ¿Qué es lo que se va a hacer? Nada en la vida es fácil Pero te cuesta trepar Trepa siempre que estén No me vengo otra vez Siéntate en la vida es fácil Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te queme la torre, si tienes algo en torre, no te voy a levantar, que se quede atirado, es el que se quede atrás, siéntate en el sol, siéntate en el sol. Siéntate en el sol, 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 aunque te queme la torre, siéntate en el sol, 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 siéntate en el Si el sol no te ves, si el náte en el sol, que te quiero y que... Si tienes algo en tu piezo, tú me cargas bien, que se queda tirado, que se me queda en casa. Si el náte en el sol no te quiero, si el náte en el sol, que te quiero y que... Náte en el sol y te quiero, si el náte en el sol, que te quiero y que... Si, si el náte en el sol no te quiero, si el náte en el sol va a durar en su dada.